Hola amigos, muy buenos días. Nos encontramos hoy en Socialmente Cosmopolita. Antes que nada quiero agradecer a la producción. Yo soy Carla Ortiz y hoy nos tocó entrevistar al maestro, pintor, músico y publicista Víctor Robinson. ¿Cómo estás? ¿Cómo está usted, maestro? ¿Qué tal, Carla? ¿Cómo estás? Háblame de YouTube, por favor. Ok, bueno, sí, por aquello de la confianza. Cuéntanos un poco de dónde eres. Bueno, que mucha gente ya sabe, ¿no? Sí. Pues soy orgullosamente oaxaqueño. Esto lo llevo a cualquier lado donde voy. Claro. Por toda la herencia que tenemos en Oaxaca, por todas las tradiciones y costumbres que tenemos. Esa riqueza cultural. Yo nací en la Sierra Juárez. Soy de la Tau de Juárez. Entonces llevo el peso de Benito Juárez a donde quiera que voy. ¿Qué tan difícil puede ser para una persona como tú sobresalir y salir? O sea, con un nombre propio, o sea, lo que tú me dices, ¿no? Que no te pese eso. Mira, lejos de que te pese realmente es una gran ventaja porque vas a algún estado, vas a otro país y comentas que eres mexicano, que eres oaxaqueño. Sí. Y los mentores oaxaqueños pues tenemos mucha, muchísima trascendencia. Creo que es una motivación para hacerlo mejor. Claro. Creo que lejos de decir, bueno, soy bueno por eso, soy oaxaqueño. Debo ser bueno para seguir desarrollando, haciendo crecer el prestigio del arte de Oaxaca. Y cuéntanos, ¿qué tan difícil fue para ti concluir, por ejemplo, tu carrera publicista viniendo de un lugar que está un poco retirado? Bueno, este, tuve todo el apoyo de mis padres y yo también he sido músico desde toda la vida. Entonces me apoyaba mucho tocando. Sí. Siempre he sido una persona que me gusta hacer cosas. Desde joven ya estaba pintando y hacíamos publicidad desde antes de entrar a la carrera. Sí. Entonces, este, ha sido un camino muy grato. Creo que todo se disfruta lo que vas haciendo y lo haces con amor. Lo vas disfrutando. Entonces, estar en el ámbito de la publicidad también es muy interesante porque en Oaxaca no hay mucho movimiento de publicidad. Claro. Sin embargo, fuimos pioneros en esa parte, lo hemos venido haciendo y está muy mezclado con la parte del arte. Entonces, pues más que difícil, ha sido muy divertido. Claro. Me imagino que era más como para darle el camino correcto porque ya lo demás me comentas que ya lo traías, ¿no? Y es algo interesante. Sí. Siempre he buscado la inspiración en todos los reductos de la imaginación. Lo busco a través de la música, a través de la pintura. El baile me encanta, me encanta bailar, Carla. Este... Y voy buscando cómo llegar a la inspiración de esa manera. Entonces, con la parte de publicidad, el arte y la publicidad están muy ligados. Sí. Es lo que veníamos viendo con lo que traes ahorita, lo del maíz transgénico. Cuéntanos un poco de eso, que la verdad es muy interesante y más en Oaxaca, ¿no? Nos está ayudando muchísimo también. Claro. Pues, mira, estamos apoyando la iniciativa del maestro Francisco Toledo. Él está trabajando en el proyecto del maíz transgénico. Sí. El objetivo es decirnos al maíz transgénico que no entre a México porque estamos hablando de pobreza, de contaminación en el medio ambiente, mueren insectos, animales, plantas. México o los campesinos, la gente que trabaja en el campo va a ser todavía más pobre de lo que ya es. De lo que ya es, sí. Y creo que nosotros como pintores tenemos una responsabilidad social muy fuerte. Yo como publicista, si puedo hacerlo desde mi bastión de la comunicación, pues lo hago con muchísimo gusto. Lo poco que uno pueda aportar, uno debe dar. Lo considero que las empresas también deben generar beneficios compartidos. Claro. De todo lo que cada día Oaxaca nos da, lo que México nos está dando, aportar un poquito de eso que nos da el país. ¿Cómo es que puedes llevar esa parte, no? Entre la pintura y la publicidad. O sea, lo unes para que te ayudes, llevas mensajes con las pinturas. ¿Qué es lo que haces? ¿Cómo te desarrollas en eso? Sí. Pues, mira, es muy interesante porque las mejores propuestas publicitarias vienen de artistas plásticos. Sí. Sí, las campañas que han sido realmente memorables son hechas por pintores, por escultores. ¿Por qué? Porque a través del arte tú estás buscando más, a través del insight, más dentro del corazón de las personas, hurgas más en las emociones de la gente. ¡Hasta, hasta, 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 hasta. ¡Suscríbete al canal! ¿Cuál es uno de tus retos que puedas decir, wow, el día que llegue esto voy a decir qué satisfacción tan grande, me siento bien, estoy al 100? Claro, sí creo que los retos uno se los va fijando día con día, cada mañana y lo importante es que en el día tú hagas lo que planeaste para ese día, hay que ir avanzando de a poco realmente porque cuando quieres aborazarte y hacerlo todo de golpe, pues es cuando vienen algunas cuestiones ahí de, pues en las que no te sientes a gusto y eso, ¿no? He aprendido a través de los golpes de la vida. A ir tomando calma e ir haciendo las cosas con tiempo, creo que lo más importante es el tiempo, es el activo fundamental, es un activo que es no renovable y es la parte más importante con la que uno puede trabajar, porque el tiempo lo tienes que administrar bien, no lo puedes dejar ir tampoco. ¿Qué es lo que te gusta más? Y esta pregunta es como más fuerte, ¿no? O sea, ¿qué es lo que te gusta más? ¿La fama, el dinero o el arte, no? Órale, es muy interesante, mira, porque el arte, hay dos tipos de arte, un arte que es para que tú vendas y hay un arte que es para que, pues que busca la trascendencia en un pequeño espacio de un libro, en una biblioteca por ahí de la historia del arte, ¿no? Ya no hablemos de la historia del arte en sí, sino que tu trabajo quede plasmado en la memoria de la gente Es una cuestión muy interesante, para mí, antes que todo, me interesa el hecho de sentirme lleno, sentirme pleno con mi pintura Creo que no pintaría algo que está vendiendo, trato de no dejarme llevar por esa corriente porque no me llena mucho lo que es decorativo, porque sé que puedo dar un poquito más Entonces busco el hecho de que haya un lenguaje, de que haya una connotación, de que haya un mensaje estructurado Eso busco, inconscientemente como publicista lo hago, porque también, te digo, busco que sea una historia, una conjugación de elementos Entonces, sí, yo respeto mucho, es válido, ¿no? Hacer arte para decorar es bien válido, pero trato de ir un poquito más allá Retomando un poco la pregunta que te comentaba, por ejemplo, uno de tus grandes sueños, algo que te haga falta realizar porque vemos que eres una persona que, lógicamente, como eres conociéndote, realizas todo lo que te propones, ¿no? Pero algo que te falta y realmente te llena, ¿no? Muchísimo Claro, te comentaba que uno va haciendo planes todos los días Entonces, hay planes a corto, mediano y a largo plazo Creo que algunos de ellos, los que eran, pues, hacer un taller donde tenga escultura, cerámica Ya está en proceso, ya lo estamos haciendo Y exposiciones también en el extranjero, ya las hemos hecho, estamos también trabajando en otras más Y, bueno, planes y sueños, pues, para mí es ser feliz Es realizarme cada día, estar bien con mi familia, estar bien con la gente que yo quiero Ser una persona sencilla, ser una persona agradable Alguien que pueda darte algo cuando platicas con él Sí La pintura, por supuesto, es un esfuerzo que yo hago todos los días Es una constante batalla con la tela Creo que uno de mis grandes sueños es realizar todos esos cuadros que yo he soñado Y que no he logrado concretar Que voy concretando cada vez, de repente con una textura Se va logrando cierta composición Si hablamos de sueños, yo me diría la pintura un poco Porque es un proceso en el cual nunca he terminado Bueno, amigos, pues, estamos aquí súper a gusto con Víctor Vamos a una breve pausa Y no olviden visitarnos en el portal a través de NSS Oaxaca Los esperamos Y no olviden visitarnos en el portal a través de NSS Oaxaca Bueno, pues ya estamos de regreso Y nos podrías platicar un poco de lo que es Manual para un Adiós ¿Qué fue lo que te inspiró? ¿O por qué no? ¿Cuál es el mensaje de esto? Claro, bueno, esta fue el nombre de una exposición La exposición pasada que se hizo aquí en la ciudad de Oaxaca precisamente Y es una recapitulación del poder decir adiós De todos los días dejamos cosas, dejamos gente Olvidamos una calle Un amigo desaparece de nuestras vidas Todos los días vamos dejando un día, un momento, un instante, un minuto Dejamos, vamos dejando cosas Entonces Manual para un Adiós fue una exposición que invita a la reflexión del adiós Pero desde una visión optimista de decir Me despido pero porque estoy creciendo Y es eso, es ir dejando vicios, ir dejando cosas Y ir cambiando Oye Víctor, y adentrándonos un poco más a tu vida Cuéntanos, eres soltero, casado ¿Tu sueño no es ese de la familia, la familia feliz, no? Como la mayoría, por ejemplo, las mujeres somos así Claro Sí, es un poquito La pintura es un poquito egoísta A veces uno necesita la soledad Para poder fluir Yo he logrado fluir en ocasiones cuando Tengo rompimientos sentimentales Surges a veces del dolor Que es lo que te hace también que tu pintura hable por ti Vibre porque Pues Si puedes pintar y hacer algunas obras que sean bonitas, decorativas Pero creo que el arte es tan amplio que te da para Escribir un libro, para decir un sinfín de cosas Entonces es un reto el estar ante la tela Y Te decía, a veces hace falta la soledad Estar solo, no siempre Digamos que por ratos, una semana estás pintando Y al rato ya como dices, bueno Ahora que hago, porque ya tienes un poquito solo Es indispensable la compañía Exacto Vemos personas, mujeres en tus cuadros ¿Existen musas en tu vida? Sí, totalmente Definitivamente cada día Pues busco la inspiración también en la mujer Que si ves la obra, está ahí Siempre estoy buscando eso No soy muy observador de colores De textura, de la forma Ya te estaba observando ahorita hace un momento Ok, eso es bueno Es algo natural O sea, de repente Como pintor ves Ves las montañas Ves la tierra Ves el color Lo que deja Lo que deja la humedad Entonces uno lo está haciendo constantemente El ojo se está educando Así es como debe ser Se supone, ¿no? Por eso está uno en la parte de la inspiración Pero sí, toda la vida Pues he vivido inspirado En los animales En las plantas En la naturaleza Y en la mujer Y ya sí, muy directamente Quiero que nos contestes ¿Qué onda contigo, no? Porque las televidentes se van a estar preguntando ¿Qué onda para saber y buscarte, no? Ya sabes, hay muchas fans también en este medio Cuéntanos ¿Eres mujeriego? Ah, caray Es una pregunta ¿Qué hay que responder con sinceridad? ¿O cómo hay que responderla? Eh, pues yo creo que las mujeres de repente preferimos que nos hablen como derecho Claro, eso me gusta Entonces puede ser que seas un poco coqueto No lo sé Sí, bueno Fui bastante mujeriego Este, creo que Que sí he sido lo suficientemente mujeriego Pero llega un momento en el que también tú tienes ya otras prioridades Y también tienes otras necesidades Entonces, este Es una etapa que hay que vivirla y disfrutarla al máximo Y llega el instante en el que también tus necesidades son otras más espirituales Un poquito ya Estás en una etapa de De cierta madurez Creo que en la vida hay que vivir cada etapa Su momento es vivirlo al máximo Pues una etapa en la que Pues, sí, lo fui en cierta manera y lo disfruté mucho Porque, te digo, la inspiración para mí siempre ha venido de esa parte, ¿no? Y sí, la mujer es una obra que inspira Bueno, pues llegamos a la hora de despedirnos Yo quiero agradecer antes que nada a Socialmente Cosmopolita El hecho de que me hayan invitado a hacer esta entrevista con un maestro muy completo Y pues ya saben, amigos, nos seguiremos viendo a través de NSS Oaxaca No olviden seguirnos y nos estamos viendo Hasta la próxima Y si la verdad incomoda, pues yo estaré muy incómodo No, yo acepto las verdades, los errores y las virtudes Pero lo que más acepto es que la gente Yo le prenda eso que es importante El derecho de informar Aunque es el chisme, ¿verdad? Pero ya está ¿Saben? Últimamente se ha visto muy guapa Andrea López Gallardo Con un galanazo Dicen, dicen que es una romance Como siempre, Alicia Bañuelas Trabajando, una empresaria Tu marisquería muy mona en el centro de la ciudad Pero bueno, sin darnos tanto preámbulo Para comer riquísimo Váyanse a la Toscana con Evelyn Castillo Que sabroso se come ahí Besos, queridos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!